Dance Fit La música Y vamos a hacer saltos Con meneo De cadera Ok Eso Una más Y gira con marcha Cambiamos Y el último Gira Ahora Eso es Ahora vamos Y el último Tiene desplazamiento con rebote Ahora Eso Míralo Golpe de cadera Cambia Muy bien Golpe de cadera Dos más Ahora Golpea Último Los sonidos se me ponen Los sonidos se me ponen Los sonidos se me ponen Un 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 Eso Golpe Un 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 Cambia Un 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 Vamos a avanzar Salta Vamos Eso, toca el piso Salta Vamos Salta Una vez, vamos Toca el piso Salta ¡Hey!